¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Taxi, muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Suiza parte 2, la Suiza alternativa Espero que estáis bien, hace un calor de la verno y pido perdón por traer tarde los diarios de desarrollo Pero chicos, es que os juro tío que el calor no anima nada a grabar, ¿vale? Y es exagerado, espero que estéis bien donde viváis porque joder, aquí el calor, es que es una f... ¡Qué locura hermano! En fin, es un diario de desarrollo que está reactado de una forma un poco peculiar Vamos a ver si nos enteramos bien de todo, pero bueno, intentaremos leer las cosas con calma, ¿vale? Empieza diciéndonos el año 1944, ese es el futuro ya que vivimos en 1966 Y te encuentras en medio de una guerra contra Francia como la Confederación Alpina Que es un país precioso y oyes el sonido de disparos en la distancia Pues aquí vamos a tener ya de primeras un nuevo país formable, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Te puedes encontrar a ti mismo detrás de un gran ejército compuesto de tropas estándar Marchando a través de montañas y planicies y te contarás Este no es mi Rissan, esta no es mi Suiza democrática y neutral Así que, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tenemos aquí esta bandera peculiar también Y vemos que efectivamente está Suiza invadiendo a los franceses Bueno, y aquí hay 35 tanques Bueno, yo me he fumado algo hoy definitivamente Buenas, es Carlos de nuevo Se voy a actualizar en los caminos ahistóricos del árbol de focos de Suiza Así que vamos a hablar un poco de ello Volvamos al presente, estamos en 1976 Todo empieza con el foco de los principios guiadores de Suiza Lo cual hace que aparezca un evento en el cual proclamas la dirección general del equilibrio de poder para el resto de partida Debería Suiza continuar con su política de devolver el poder a los cantones O la situación actual del mundo está muy tensa como para que todo siga con normalidad Elegir cualquier bloque te va a ayudar a llegar donde quieras ir con un poco más de facilidad Ya os digo que es un poco raro este día de desarrollo, ¿vale? Ya que efectivamente puedes añadir un cambio de equilibrio de poder Mantener el equilibrio de poder en los cantones durante un tiempo suficiente Te permitirá completar unos focos del camino histórico Dónde algo de bonos a tus milicias y a tu población reclutable Y permitiéndote construir un gran ejército Puedes pensar que con el tiempo puedes conseguir irte a la historia alternativa Pero veremos el razonamiento más tarde Un poco después puedes ir por el departamento de inteligencia de la policía federal Que desbloquea una serie de focos que te da ciertos bonus Para gestionar la resistencia en los estados ocupados Y más importantemente un camino militar para desarrollar tus capacidades de guerra Esta subrama está compartida con el camino fascista Pero no necesitas ser fascista exclusivamente para ir por ello Ok Es un poco una introducción al árbol histórico Un poco así genérico Vale, después tenemos oro aliado Gota Bunz Y aquí es donde empiezan a separarse los elementos Recordar el último diario de desarrollo de Suiza En el cual dejé de dar contexto histórico Bueno Este es uno de ellos En 1919 La región austriaca de Boralberg Tuvo un referéndum para decidir Si se quería unir a la confederación suiza Y el voto fue hacia unirse con los suizos Desafortunadamente ni Austria ni Suiza quisieron que pasase esto Austria, bueno, porque el gobierno prefiere mantener su propio territorio Y Suiza Porque entre otras cosas Ya tenían una mayoría de su población hablando alemán Así que no querían incrementar más la cantidad de gente que hablaba alemán en su país Una Suiza que busca defender su democracia Proyectando poder y creciendo en militar Esto no va a ser tan importante Pero Boralberg va a ser el primer paso en su misión de expandirse Cuando completes el foco Mandarás un ultimátum a Austria Demandando que te den Boralberg O si no se pasarán cositas Esperemos que no llegue a esas cositas Y si ese es el caso Enhorabuena Eres el orgulloso propietario del nuevo cantón suizo Que es Boralberg Aquí lo tenemos Y si no pues iríamos a la guerra Contra Austria Tras esto te encuentras con otro Otro Que se parte otra vez el camino Puedes ir por un camino autocrático Y evitar el Anschluss Permitiéndote anexionarte el resto de Austria O puedes ser un poco más democrático con el nuevo Eidnossenschaft Que va a permitir tanto a Suiza expandirse Con el camino de prevenir el Anschluss Puedes hacer núcleo todos los Alpes Finalmente convirtiéndote en el imperio alpino de tus sueños Y si esto no es suficiente para ti Y quieres un verdadero desafío Puedes llevar la lucha hasta Alemania, Italia y Francia En nombre de la democracia y la paz Por supuesto Joder Vale No todo va a ser diversión e imperios Por el camino de Boralberg Cuando vayas por el nuevo Eidnossenschaft Encontrarás una forma más civilizada de conquistar Con expandir la federación Va a desbloquear decisiones para expandir la democracia En tus futuros cantones o estados vecinos Y reclamarlos más tarde Si el propietario actual decide Permitirte tomarlos pacíficamente Dependerá de tu fuerza militar Y cuantos de los otros estados estés influenciando Desafortunadamente en este caso Francia No va a ser muy partidaria de que lleves la democracia al rone Así que no tendrás otra opción que declarar esta guerra Ok, aquí vemos como puedes influenciar algunos estados vecinos Es un 50% De conseguir que lo influencies Vale, vamos a hablar un poco de la rama militar que comparten los caminos a históricos El foco por ejemplo Suiza en la ofensiva Justo debajo de Gotthardbund ¿Qué significa esto tío? ¿Me lo traducirá? ¿Será alemán esto? Federación De San Gotardo Vale, va a ser útil Ya que es uno de esos focos Que permite a Suiza entrenar tropas estándar Editar plantillas y notablemente Convertir todas sus milicias en tropas regulares Incluyendo todas sus mejoras De repente Tus ciudadanos van a ser soldados de tiempo completo Simplemente haciendo su parte Esto puede ser Esto es por lo que puede ser beneficioso Ocetar tus milicias Antes de ir por el camino histórico Esto va a ser mutualmente exclusivo Con el camino del entente neutral Que te permite invitar a otros países neutrales o no alineados a tu facción Una vez expandas la confederación Y completes algunos de los focos militares más necesarios Puedes reforzar el Consejo Colocando el equilibrio de poder Cerca del Consejo Y deshaciéndote del conflicto de cantones versus consejo Esto te hará más apoyo a la guerra Más poder político Entre otras cosas ¿No? Tenemos la federación de San Gotardo Y cómo tirá todo para abajo Ahora que el Consejo ha consolidado el poder Es la hora de hacer al presidente del Consejo El verdadero líder del gobierno suizo Dándole algunos bonus Pero más importante Haciendo que el presidente del Consejo suizo Sea el líder del país para siempre Los retratos no están listos para mostrarse Puedes continuar la guerra tal como estás Ya sea por el... A ver, ¿qué significa esto? Ya sea por el camino de la confederación o el de Landslust Pero va a haber un hombre que no estará muy feliz con Suiza en este momento Y va a ser el tal Henry Guisan No es un demócrata radical Pero era un soldado profesional Y parece que tiene jerarquías muy rígidas Bueno Está comprometido con los valores tradicionales suizos Es un soldado Y finalizará la lucha con sus bonus militares Como líder del país Y como general Como un cincinatus Un poco en ese estilo Aquí vemos el árbol de focos completo Pueden cambiar muchos iconos Y un montón de cosas Es bastante, bastante grande Este no va a ser El único árbol de focos alternativo para Suiza Vas a tener la opción de tomar Una posición para ayudar a los aliados En su guerra contra los poderes fascistas de Europa Y tras completar Los enlaces democráticos más cercanos Tendrás tres formas de unirte a la guerra como un aliado La primera es con unirse a Francia Que hará Suiza Un títere de Francia Y más tarde La segunda república helvética Una sucesor de la república de Napoleón De los antiguos días La en medio Que es unirse a los aliados Lo dice todo en el nombre Te permite unirte al reino unido como un aliado Es una forma bastante poco dolorosa De unirte a la guerra Y la última es el pacto secreto de los aliados Puedes conseguir esto en una parte diferente del árbol Completando algunos focos del Bueroja Del camino del Bueroja Que no sé qué significa tampoco A ver si es que significa algo La oficina, bueno Y podrás apoyar a los aliados Con esfuerzos de espionaje Ah vale, ya hablamos del Bueroja En el diario anterior Que era como la oficina de espionaje De los suizos Bueno Compartir la red de espionaje Es lo que era una decisión Para enviar un evento a tu aliado secreto En el cual podrás Conseguir un operativo suizo-francés Suizo-italiano-suizo-alemán Y la mejor parte es que Él lo consigue también Y aquí está, ¿no? El apoyo de inteligencia Ah, está divertido esto, ¿eh? Vamos a apoyar más en la sombra Vas a tener más para desbloquear Y eventualmente podrás escoger Completar Saltar a la acción Y llenar a la guerra En el momento más oportuno Todos estos caminos Tienen una parte compartida Militar y industrial Que termina con Arsenal de la democracia O armas de democracia Y estos son los Caminos más democráticos de Suiza Espero que al menos Os haya gustado leer sobre ellos La parte más de la izquierda Están los otros Que pensé que tenían sentido Para una Suiza Que mantendría la democracia Al menos durante algún tiempo Mientras todavía se unía a la guerra Son sobre una Suiza En la que utiliza su pasado Y su tradición Para justificar No sea la guerra Ya sea contra el fascismo O contra una defensa O como defensa preventiva En Suiza en este periodo Había un movimiento fascista Que estaba bajo el líder fascista Robert Tobler Esta pequeña minoría Desapareció rápidamente Pero en la parte derecha De este árbol de focos Podemos tener una historia Del fascismo suizo Alzándose a esa toma del gobierno En un escenario En el que Suiza Ve el poder del fascismo Alzándose en Europa Y se ve coercionada A unirse a él Es un poco este Camino de aquí ¿No? Unirse a los axis Aquí abajo Efectivamente El comienzo del lado fascista Está poblado de focos Sobre eventos Que actualmente sucedieron Pero que No fueron más allá O que la historia rechazó Comprar aviones alemanes Prohibir el partido comunista suizo Irse de la liga de naciones Limitar la censura de la prensa O el frente nacional La petición de los 200 Están todos basados en eventos reales Políticas O organizaciones de Suiza En el momento Que no acaban afectando El sistema democrático de Suiza Lo suficiente como para derrocarlo Y como esto es el camino fascista En este caso Si caben las repercusiones Y aumentarán el El yugo del fascismo En Suiza Al contrario Que el camino democrático alternativo Este no va a estar Centrado en el espionaje Pero en vez de eso Se centra en Volverse más cercano con Alemania Y desarrollar tu industria militar Una vez abandones la neutralidad Te has de escoger entre dos líderes Robert Tobler y Rolf Hennig Son ambos líderes del frente nacional En distintos puntos Ambos son fascistas Pero se diferenciaban En algunos elementos clave Hennig estaba más cercano Al partido nazi Y quería que Suiza Se unese a Alemania abiertamente Mientras que Tobler Quería que Suiza Tuviera su propia forma de fascismo Lograda trabajando con el gobierno Y lentamente cambiándolo Pero sin quemar Hasta bajo la casa Con el caso van a tener Apoyo del Reich El camino de Tobler Llevará una transición Más estable y lenta Al fascismo En el cual centralizas Suiza Y te unes a los nazis El camino de Hennig Por otro lado Te permite convertirte En un títere alemán Casi inmediatamente Con la ventaja De pedirle a Alemania Por territorio Incluyendo Boralberg Y Austria Y si tienes suerte Los Alpes En Francia E Italia Ambos tienen acceso Al foco de las milicias Profesionales Que es otra forma En la cual puedes convertir Tus milicias En profesionales Y también tienes acceso Al departamento De inteligencia Te permite Amecanizar tu ejército Y mejorar tus fuerzas especiales Tus aviones Y definitivamente Dónde Paracaidistas montañeses Que tendrá Bonus En montaña Bueno Dice que Muchos países En Gersfeyron Tienen guerras civiles Cuando quieren cambiar De grupos políticos Y es una mecánica Muy chula Porque te permite Tener algo de combate Antes de El plato principal En Suiza Esto no va a ser el caso Cuando cambie el gobierno Lo va a hacer Progresivamente Pero pacíficamente Las principales razones Para esto Es que Suiza Es principalmente Montaña y bosque La cual haría Que fuera una guerra Muy lento Y un montón De centros De un montón De contenido Se centra En torno a Construir fortificaciones Mejorar la defensa Porque era el foco De Suiza En este momento Y sienten que El territorio También era demasiado Pequeño Como para que hubiera Alguna guerra Interesante En el mismo Una cosa más Sintieron que Brandy El San Bernardo No debería estar Para el camino fascista Ya que Brandy Es un buen perro Así que Le hemos Encontrado una versión Malvada Pero quizá No pase No llegue Finalmente Al DLC Ya que Mis habilidades De Photoshop No son muy Muy allá Aquí lo vemos Como le han puesto Una barba De maligna De maligno Al perrito Vale Voy a terminar Este diario de desarrollo Antes de que deje De tener sentido Y en la semana que viene Hablaremos del árbol De misiones alternativo De Etiopía Pues esto es todo chicos Como digo Un día desarrolló Un poco confuso Un poco convulso Pero bueno Es un camino Un camino Democrático Alternativo Dos caminos fascistas Y que yo sepa No hay camino comunista A ver Vamos a mirar esto Más lentamente Es que esto No sé si lo vamos A poder ver mejor Nada Es que está Como a baja calidad Hace ya lo siento O sea Yo creo Que son esos Tres caminos O sea Es que democráticos Hay tres Fascistas Hay dos De historia alternativa Yo creo que comunista No hay Supongo que tiene sentido También por como Estaba rodeada Suiza Pues esto es todo chicos Espero que os haya molado El diario de desarrollo Uy va Tengo aquí el del V Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao